El acordeón es un instrumento que viene de Europa. Han habido varias fábricas, como la Hohner de Alemania. Este acordeón es un Hohner alemán. La empresa original desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Pero son unos acordeones tan bien hechos, tan bien fabricados, que los que existen detrás de esa época hasta el día de hoy suenan como este acordeón Hohner. Que realmente son una joya invalorable. Cuando uno toca un piano, aplasta una nota, suena suave o duro según como le aplastó. Si aplastó duro, suena duro. Si aplastó suave, suena suave. En cambio en el acordeón hay una diferencia. Porque una nota puede ir sonando suave, duro, suave, duro. La misma nota que yo toqué, solo con el movimiento del fuelle. Es decir, esto. Ustedes vieron, toqué suave, fuerte y otra vez suave. La misma nota que yo toqué. Eso es lo que le hace mágico al acordeón. Un instrumento por demás expresivo. El acordeón cuesta dos veces el sueldo básico. Yo más o menos le hago esa referencia. Porque hace poco yo pregunté. Pero ese acordeón es moderno. 600, 700 dólares actualmente. Que estamos hablando de dos sueldos básicos. De igual manera, pues, en las épocas cuando recién llegaron años 20, 1920, 30, 40. También valía como dos sueldos básicos. Pero depende del tamaño del acordeón. Porque algunos pueden llegar a valer hasta cuatro o cinco sueldos básicos del Ecuador. 1,500 dólares, 2,000 dólares. Pero ya un acordeón que es clásico. Eso es lo que quería yo subrayar. Estos acordeones que ya no se fabrican, que ya no se consiguen. Pueden llegar a valer 3,000, 5,000 y hasta 10,000 dólares. Sin duda, el maestro Gonzalo Godoy primeramente es un excelente músico. Porque el músico es nato y él tiene esa magia, esa esencia, ese don. Ese don divino que da Dios y que nace ya con él, con la natura. Él es músico, aunque haya leído o no leído la música, igual era músico. Y ese es el caso de Gonzalo Godoy con un oído absoluto. ¡Gracias!